Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de WW2K22. Hoy amigos ya hemos hablado del showcase, hemos hablado del modo My Rise. Hemos hablado de prácticamente todo lo que tiene el juego, los controles, en una categoría, en una galería de vídeos, de 15 vídeos. Este, el décimo sexto, que hablaremos del último modo de juego que nos falta por abarcar, el modo del que menos sabemos, My Faction. Lo poco que sabíamos es que el modo Mi Faction estaría formado por una especie de Ultimate Team en 2K. Y yo creo que me parece una gran oportunidad para mostraros lo que nos abarca después de que hayan salido algunas leaks o algún vídeo filtrado por internet. Algún youtuber que ya tiene incluso el juego y hemos podido sacar algo. Y sobre todo, lo que podemos anunciar aquí, y lo tengo aquí preparado, es yo creo que la mejor carta de todo el juego, amigos. Entonces, mediante tú vas jugando, puedes ir consiguiendo X cartas, cartas como la que tenemos aquí. Ojito, ¿eh? Mira, 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 mira. 99 de media, Mr. Luzete Rayman, ¿eh? Ahí está el tío, ahí está el tío, ¿eh? Me cago en 7 de la mañana, grabando para tener los vídeos para la semana. Y aquí está el tío, 99 de media, normal que tenga 99 de media. 2K nos ha mandado esto, es un regalo por parte de ellos, de las cartas que van a ver en el juego. Hoy nos han regalado, pues, una especie también de carta. Dice, preparado para darle caña al modo Mi Facción. Dice, por primera vez en la saga podrás crear una facción y llevar a la gloria con el nuevo modo de juego Mi Facción. Que yo creo que sustituye, ¿no? El Road to Glory que teníamos en anteriores juegos. Prepárate para dar un auténtico golpe de efecto. En este nuevo modo podrás coleccionar, gestionar y mejorar tu equipo de superestrellas de la WWE. Las facciones compiten en eventos semanales y actualizaciones periódicas. Y nos dicen, conseguirás dominar la franquicia con tu facción, WWE, Tosca, 22, Mr. Lozette Rayman, Superstar Series. Que yo me imagino que habrá cartas especiales, rollo como el Supercar, ¿no? Summer Slam del año tal, pum, tal carta de leyenda. Rey Misterio del 2008, pum, carta especial, ¿no? Hemos visto varias cartas que se han anunciado de Triple H, que vienen con una parte especial y demás. Pero a mí me hace muy feliz que nos hayan regalado estos. Creo que se lo han dado también a Juan Ixio, también a Rolso. Pero ahí está, ahí está el tío, ¿eh? Mr. T. Reymann, superestralla de la WWE. Con esta pintita de Adam Cole, de malote de NXT. Ahí está, ¿eh? ¿Habéis visto qué cositas me dan? Y después de hablar un poquillo sobre el modo MyFaction que presentamos hoy aquí en el canal, vamos a hablar ahora sí, de verdad, un poquito sobre el modo de juego. Como nos hemos dicho en la carta que nos ha mandado Tosca, el modo MyFaction, tú puedes gestionar, crear tu propio equipo y ir realizando eventos semanales. Que ya se ha podido filtrar un gameplay de Kevin Owens, que incluso se ve luchando contra Austin Theory, donde se ven este tipo de objetivos, rollo, realiza 10 remates, no sé qué, gana el combate, que eso te va dando moneda del juego. La moneda del juego se ha confirmado que es exactamente la misma que tienen los NBA 2K, los VCs, la moneda oficial de 2K es esa y es con la que podremos comprarla, que podemos comprarla con moneda real. Yo, sinceramente, estoy muy en contra de este tipo de cosas, pero bueno, la gente es libre de hacer lo que quiera. Los VCs nos dicen aquí, no ofrecen ningún tipo de ventaja competitiva ni ponen a los jugadores en una situación de pago para ganar. O sea, tú puedes hacer los retos semana tras semana y automáticamente tú obtienes un moneda virtual que podrás gastar en otras superestrellas y demás. Y para seguir luchando online y ese tipo de cosas. Si bien parece que habrá elementos de algún tipo que probablemente se desbloqueen como nuevos personajes para el propio MyFaction, atuendos especiales, todo debería obtenerse jugando. No haría falta comprar, o sea, tú no haría falta que gastaras dinero. Si tú juegas todos los días y todos los días haces los retos semanales, etcétera, 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 no deberíamos de tener ningún problema a la hora de desbloquear este tipo de personajes, conseguir más cartas, cambiar tu facción, tener las mejores cartas posibles para tener el mejor equipo en el modo online. Nos han revelado las cartas oficiales y hemos podido ver como una facción, entre ellas vemos un Roman Reigns de 71 de media, que yo creo que esas son las cartas base, que son como las que os acabo de enseñar, que son las cartas de Superstar Series 1, que tienen la media básica además. Tenemos las cartas de oro, esa es una carta de oro. Tenemos un Roman Reigns de 71, Asuka de 71, Asuka de 67, un Mobile Series de 72, podrás poner un manager, que por ejemplo está Paul Heyman, que es de plata en este caso. Es básicamente el Ultimate Team, solo que mucho más reducido y adaptado al Wrestling. Ya se había rumoreado durante varios años que la intención era de sacar un modo de juego de este estilo y yo creo que se nos confirma de esta manera. También se han visto otro tipo de cartas, muchísimo más profesionales, muchísimo más bonitas, que tienen bastante más media, que yo creo que son las difíciles de conseguir, las que tendrás que ir tú desbloqueando poco a poco, aunque nos darán seguro de salida una para que no empezar con un Mobile Series 72 de media. Nos dicen los de Visual Comps, se dice, por primera vez en la franquicia, el nuevo MyFaction pone a los jugadores en control de la construcción de una facción legendaria que rivalizará con la icónica NWO, que sabemos que es una de las ediciones especiales del videojuego. Los jugadores recopilarán, administrarán y mejorarán a las superestrellas, es decir, tú puedes tener cartas y puedes ir aumentando, de eso se puede ver en el gameplay que se ha filtrado en internet, que se puede ir mejorando las cartas, que para que estas vayan subiendo también de media. Lo podrás hacer mediante eventos semanales y actualizaciones periódicas, y eso me da a mí la esperanza de que saquen cartas temáticas. Si Roman Reigns gana en WrestleMania, una carta especial de WrestleMania con el atuendo que saque Roman Reigns en el evento. Yo creo que podría ser muy interesante y podría parecerse a lo que tiene Ultimate Team, que va sacando cartas actualizadas donde se actualizan las botas, en algún corte de pelo, etcétera, etcétera. Y algo que a mí me gustaría muchísimo en el juego es que se fuera actualizando poco a poco, que si Roman Reigns tiene un nuevo atuendo que lo pudieras descargar, pero que lo hicieran ellos, que quedarse bonito. Si algún luchador cambia de repente y se corta el pelo, que los de 2K se encargasen de cambiarle el pelo en el juego y que tú pudieras elegirlo sin tener largo o corto a la hora de crear el personaje. Me parecería algo muy interesante que es un espacio que no sabemos si todavía va a estar, así que no voy a hablar todavía de largo. Nos comentan que el modo de juego, la gente que ha podido experimentarlo, lo recuerda muchísimo al modo My Team que tiene NBA, que es básicamente el modo Ultimate Team, pero aplicado al baloncesto. Desafía a los jugadores a recolectar estas tipas de tarjetas con superestillas clásicas, como en nuestro caso sería Goldberg, un poquito como podría ser en el NBA jugadores como Scottie Pippen o Dennis Rodman, y superestillas actuales, como ahora mismo podría ser Roman Reigns, hacen la comparativa, o ahora mismo podría ser LeBron James. Hemos podido ver gameplay, hemos podido ver cómo cuando tú inicias el juego, pues exactamente igual que el modo My Team, cada día que tú entres, pues te dan una carta, pues ya sea de energía, de no sé qué, que tú puedas. El menú es bastante parecido también. Podemos ver cómo, pues tenemos la, estoy viéndolo justo en pantalla, tenemos el Lacker Coach, que son códigos que me imagino que irás soltando 2K para que tú tengas cartas mejores. Podremos comprar packs de cartas donde nos podrán venir por diferentes luchadores, de más, menos media, en los retos semanales que, como había dicho antes, pues gana un combate, pues te dan 3 insignias, que luego tú podrás canjear por X cartas que ya vienen guardadas en el juego. Hay X cartas en el juego que tú, si consigues las insignias de WWW, podrás canjear por esas cartas que todo el mundo podrá obtener si también vas superando poquito a poco los objetivos semanales. Es lo parecido a lo que tiene NBA, que tú puedes canjear unas insignias por X jugadores que podrás utilizar en tu equipo. Exactamente igual. Yo creo que se han inspirado muchísimo en ese modo de juego y además es un modo de juego que cada vez está jugando mucho más gente en el NBA, así que me parece bien. Tenemos varios, digamos, tipos de jugar, ¿no? A la hora de tener que hacer juegos. Tenemos el Proving Grounds, que básicamente son combates que ya vienen jugadas contra la máquina en que tendrán diferentes retos de NST, de leyendas, que podrás ir desbloqueando cartas también al ir superando diferentes retos o si vas cumpliendo todas las especificaciones del combate. Por ejemplo, en Proving Grounds lo primero que nos pone es Chapter 1, pone Rise Up, ¿no? Si consigues hacer todas las cosas que te piden, obtenerás automáticamente a un fin valor de 80 de media de NST, ¿no? Entonces, para que os hagáis la idea a lo que me refiero de si tú completas todo, obtienes X cartas. El capítulo 2, por ejemplo, se llama Primeros Pasos, que si completas X cosas que hay que hacer, obtendrás a la Bianca Belair, pues justo de la pandemia, 81 de media. Oye, muy interesante esto. Tenemos un modo de juego que se llama Faction Wars, donde podrás luchar contra otras facciones. No se sabe si va a ser online realmente, porque no está disponible, no sabemos... Me imagino que habrá un modo online para poder hacer esto de facciones, donde se enfrentarán tu facción, tus cuatro luchadores, contra la facción rival, otros cuatro luchadores. No sé si van a ser en combates uno contra uno o algo así, pero se puede ver el tema. Sé que el que nos han mostrado, el que hemos podido ver, es contra la máquina 100%, donde tendrás la oportunidad de vencer a otra facción y si consigues vencerla, conseguirás las cartas. No sé si una carta de la facción o una carta aleatoria o packs que te dan para abrir, pero suele ser normalmente del equipo al que acabas de vencer, como el NBA. Tú en el NBA ganas a los Lakers y te dan una carta de los Lakers. Luego tenemos los desafíos semanales, que básicamente es completa cinco combates y te dan 500 monedas del MyFashion, MF además, que se llaman, que es MyFashion, son las siglas. Y por ejemplo te pone, para completar esto, consigue todos los objetivos de la semana 2, te dan un SPAC de 71 de media. Bueno, pues ese tipo de logros puedes conseguir. Aparte tenemos una galería para poder ver todas las cartas que hay. Podemos ver Superstar Series, Premium, Rewards, que son recompensas, los Managers y cartas customizadas, que podremos customizar. Hemos podido ver cómo vamos a poder hacer que nuestras cartas vayan evolucionando. Va a ser mediante también objetivos. Por ejemplo, vemos a Bailey, que dice Evolution Challenge 1. Consigue hacerle daño a siete oponentes en la cabeza, dejarle la cabeza en rojo. ¡Pum! Y obtenemos el primero. El segundo sería, consigue hacer 100 ataques poderosos, poderosos, de fuerza, manteniendo el cuadrado, por ejemplo. Y el tercero es, haz 30 ataques en el suelo, o sea, el rival en el suelo, y tú le das a la X, por ejemplo. Si haces esas tres, automáticamente tu Bailey de 62 de media pasará de ser una Superstaria de oro a Esmeralda, creo que es el siguiente nivel, exactamente igual que en la NBA, y tendrá, pues, a lo mejor 80 de media. Oye, a mí me parece algo que va a dar mucha jugabilidad y que va a dar, pues, un poquito más de durabilidad al juego y que, a lo mejor, el juego sale en marzo, que, a lo mejor, en junio no estemos cansados de jugar. Y nada más, amigos, no me quiero entretener, no sabemos tampoco muchísimo más del juego, pero lo sabremos este martes cuando ya tengamos todos WWW2K22 en nuestras manos, la gente que vamos a tener la edición de Luz. Así que no te olvides, chicos, en seguirme en todas mis redes sociales, activar la campanita, suscríbete al canal, si no lo estás, obviamente, tío. No me hagas esto ahora que viene la salida de WWW2K22. Sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y en Twitch, que es tener todo ahí en la descripción de este mismo vídeo y, como siempre, mañana más en un nuevo vídeo. Un beso fuerte, chicos, y hasta la próxima.